Sergio Sarmiento, columnista del periódico Reforma y crítico exacerbado del gobierno que encabeza el presidente López Obrador, es dueño de una productora llamada Jaque Mate Producciones, a través de la cual este presentador de noticias ha recibido pagos que van de entre los 34 mil y los 2 millones de pesos. Este personaje ha sido contratado como conferencista o moderador, sobre todo en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por otro lado, Sergio Antonio Sarmiento Fernández, es el nombre completo de este sujeto empleado de Ricardo Salinas Pliego y que además está cerca de cumplir 70 años, aboga por algo extraño, difícil de creer. Aboga porque las leyes que condenan la pederastia sean rechazadas o abolidas. Y Sarmiento considera que condenar las relaciones que puedan tener un adulto con un menor de edad es un asunto moralista. Descaros, rasgos de pederastía, corrupción rampante de parte de Sergio Sarmiento. Sobre este y otros temas conversaremos hoy aquí en Los Datos Duros. Comenzamos. ...habilitar la autoridad del gobierno y en especial mi autoridad. Porque si seguimos contando con respaldo ciudadano, ellos lo saben. No van a poder regresar y mantener sus privilegios de antes. No van a poder regresar por sus fueros. Eso es todo. Y es muy peculiar porque dicen es un gobierno autoritario antidemocrático, pero va a haber ahora una consulta. Si está mal el gobierno, si no les gusta como gobierno, pues tienen la oportunidad. Yo creo que no me van a multar por decir que va a haber una consulta el día 10 de abril. 10 de abril va a haber una consulta. Se conoce a este proceso como revocación del mandato. Es un proceso de democracia participativa que está en nuestra Constitución. Entonces se le va a preguntar a los ciudadanos. Y eso es precisamente lo que no quiere Pepe Público Memorioso. Que se le pregunte a los ciudadanos, a las ciudadanas, porque la respuesta va a ser positiva. Es decir, va a ser a favor de que el presidente López Obrador continúe hasta el final de su sexenio y no quieren sufrir en los medios de comunicación corporativos y en las élites, pues esa derrota. Porque ellos quieren crear la atmósfera de que el presidente, de que la cuarta transformación está navegando en el descrédito, pero no. Esa es una ilusión y es una ilusión que están creando en Twitter, por ejemplo, donde están gastando muchísimo dinero. Ya la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer las cifras ominosas de la cantidad que se estaba pagando en bots para atacar al gobierno federal. A López Obrador, a la cuarta transformación, pero ellos saben que si salen a las calles, que si se realiza esta consulta, pues van a salir derrotados, porque a las consultas, Pepe, no acuden los bots. Por supuesto que no, los bots no son parte de la vida democrática de un país, estimado Ricardo. Y estas campañas en contra del gobierno de la 4T siguen aumentando. Incluso yo quiero comentarte, estimado Ricardo, que no nada más es aquí los medios corporativos mexicanos, sino también los medios internacionales, porque quiero recordarle al público de los datos duros que la revista The Economist hace unos días publicó un artículo en donde le pega al presidente López Obrador y saca a decir que el presidente López Obrador puede bajar su popularidad gracias a que su hijo está en una polémica. Vemos cómo The Economist utiliza la información que publicó el pseudo periodista Carlos Loret de Mola y la están utilizando para seguir golpeando al presidente. Entonces, también vemos que The Washington Post están aumentando la narrativa negativa hacia el gobierno de la 4T y creo, estimado Ricardo, que va a seguir aumentando en estos días ya que el presidente López Obrador está en veda electoral por la consulta popular que se va a llevar a cabo el 10 de abril. Entonces, este cerco de desinformación va a continuar. Yo considero, estimado Ricardo, y no es de que exagere, pero estamos viviendo un loafer, una guerra jurídica, pero también apoyada por los medios corporativos, nacionales e internacionales, porque también vemos cómo la Suprema Corte está interactuando con los medios de comunicación para seguir golpeando al presidente. Yo lo veo así, estimado Ricardo. Y tienes toda la razón en tu apreciación, querido Pepe Fuentes, porque están trabajando de manera muy esforzada, financiados, hay que decirlo, por el gobierno de Estados Unidos. Ya el presidente López Obrador ha dicho en diferentes momentos e incluso lo repitió la semana pasada, que, pues, de ser el caso, hablaría con el gobierno de Estados Unidos para que ya no continuaran apoyando financieramente a estos grupos, a estas supuestas organizaciones de la sociedad civil y que se han alimentado carroñeramente también de los fideicomisos, del dinero público de este país y que, bueno, pues, está encabezada por puros parásitos. Hay gente que no ha tenido que mover prácticamente un dedo para lograr esa riqueza que actualmente tienen y que no quieren perder. Esos son los privilegios. Hay que hablar exactamente de qué privilegios son los que están defendiendo y de entradas el privilegio económico, ese privilegio que les tenía el picaporte a su disposición de los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas, etc. Entonces, ahora ya no tienen ese picaporte directamente, ya no para entrar a Los Pinos, sino a Palacio Nacional, y eso los tiene enloquecidos. ¿Por qué? Porque ahora ya se está transparentando la vida pública del país y ya no se están entregando esos contratos leoninos que tanto afectaron al bolsillo de las clases menos favorecidas de este país y, bueno, pues están vueltos locos estos personajes y ponen ahí a sus guardias en la puerta como cancerveros de sus privilegios para que empiecen a lanzar mordidas, diatribas, golpes bajos para seguir manteniendo ese ritmo de vida. Y gracias a Bernardino Ortega, dice, oposición está logrando desviar nuestra oposición de lo más importante. Anaya, Lozoya, Robles, reforma, reformar el INE, reformar el Poder Judicial, la revocación de mandato, etc. Gracias, gracias Bernardino Ortega. Pues ese es mi punto de vista, querido Pepe Fuentes, y bueno, pues los medios de comunicación corporativos, pues ya los hemos ido desnudando, ¿no? Ya hemos ido viendo quién está detrás de Reforma, la familia Junco, ya sabemos quién está detrás del Universal, Elio Ortiz, el financiero Manuel Arroyo, Grupo Imagen y Excelsior, la familia Vázquez Raña, en fin, todos tienen intereses, Pepe. Y yo creo que, así como tú estás desnudando a estos corruptos, al igual que yo en nuestras trincheras, estimado Ricardo, creo que también hay que empezar con otro poder, porque vemos al poder mediático, pero también está el otro poder, el Poder Judicial, que todavía está secuestrado por el viejo régimen. Porque hay que también decirle, estimado Ricardo, la pregunta de la consulta, o sea, de la consulta de revocación del mandato, está complicada, está capciosa, y es a quien la aprobó. O sea, también hay que irnos con ese poder, porque también están poniendo una trampa al presidente López Obrador, y están mal informando sobre la consulta, e incluso he visto que tratan de engañar a la gente para que voten a favor de la revocación. O sea, que sí quiten al presidente López Obrador. Entonces, vemos que el otro poder también está moviendo sus cartas. ¿Para qué? Para que la gente no sepa cómo votar en la consulta, estimado Ricardo. Así es, y justamente ese es uno de los papeles más destacados de la prensa independiente, dar perfiles de este tipo de personajes, perfiles donde demos a conocer de dónde viene el golpe, quién lo financia, qué intereses están detrás de sus promotores, de los voceros, de la empresa que los cobija, del grupo de personajes, tanto periodísticos, intelectuales, líderes de opinión, influencers, youtubers, porque ahí están surgiendo muchas revelaciones. Nosotros aquí, en los datos duros, en Regeneración MX, hemos dado a conocer, por ejemplo, cuáles son los intereses del propio The Economist. Hemos dado a conocer cuáles son los intereses de Letras Libres y de Clio y de Enrique Krause. Hemos dado a conocer cuáles son los intereses del grupo Nexus, encabezado por Héctor Aguilar Camín. Todos estos negocios que se estuvieron haciendo con Miguel Ángel Mancera, con Enrique Peña Nieto, con Alfaro, que se continúan haciendo, el gobernador de Jalisco. Entonces, eso es una parte fundamental de nuestro trabajo y yo creo que no hay que dejar de hacerlo público. Hay que continuar llevándolo a cabo, Pepe, sin fatigarnos. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con mucha lana, cuentan con mucho presupuesto, pero todo repetido, ¿no, Pepe? Sí, claro. Y nosotros, los medios independientes, estamos haciendo la lucha, como ya lo has dicho muchas veces, no tenemos un estudio, no tenemos nuestro teleprompter como ellos. Y si te das cuenta, por otra parte, si le prendemos al Canal 3, o al Canal 2, o el Foro TV, Canal 4, dicen lo mismo, nada más que cambian algunas palabras, pero siempre es el mismo tema. Por ejemplo, hablan de la revocación de mandato, la atacan, y lo hacen de diferentes maneras, pero lo vemos en Milenio, lo vemos en ADN 40, en donde, por cierto, tiene un programa, Sergio Sarmiento, que es el, 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 ¿cómo te diré? Es que no sé ni cómo describirlo, estimado Ricardo, después de que leí tu investigación, no sé si llamarle, eh, mercenario, o decirle otra palabra, o sea, la verdad, no sé cómo referirme a este sujeto, pero, vemos que utilizan una línea editorial, todos los medios corporativos, incluso, estimado Ricardo, en el formato del periódico, pues vemos que también, repiten los mismos, portados, nada más que le cambian diferentes palabras, pero por ejemplo, hoy día el financiero, se parece al de, al Milenio, o se parece a la reforma, o se parece a otros, ¿no? Entonces, pues vemos que no, 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 no hacen bien su trabajo, o lo hacen a propósito. Pues es que su narrativa, es sobada, es repetitiva, y sin idea, sin información, de, a de veras. Eh, gracias a Bernardino Ortega, estoy muy preocupado, nos dice Bernardino, todos los medios digitales, hablan y hablan de lo que pasa, y ninguno dice, ¿qué podemos hacer? ¿o qué tenemos que hacer? Bernardino, nosotros estamos trabajando, desde nuestras trincheras, y el objetivo de los medios de comunicación, comunicación corporativos, es desinformar, ya lo hemos visto, pero el objetivo, que contrasta con eso, y es lo que nosotros estamos impulsando, pues es de velar, con datos duros, quiénes son estos personajes, de dónde vienen, quién los financia, quién les paga, eh, las relaciones de complicidad, que establecen, con Claudio X González, que por ejemplo, hoy en Twitter, estuvo justamente, compartiendo, la columna de Pascal Beltrán, la columna de Sergio Sarmiento, la columna, de, eh, Echuerzo Márquez, es decir, todos tienen este, nado sincronizado, como le dicen, y ese es el trabajo, que nosotros estamos, haciendo, con mucho esfuerzo, pero con, igual entusiasmo, y, cada uno, de los mexicanos, y de las mexicanas, tiene que trabajar, desde mi punto de vista, desde sus trincheras, haciendo lo que les compete, en este caso, eh, insisto, nosotros es, estamos haciendo, esta labor, eh, periodística, de develación, de datos duros, para que la gente se informe, y tome, su mejor decisión, y diga, bueno, pues yo ya no me voy a seguir informando, con, Pascal, con Ciro, con Loret, con Broso, con las Denise, etcétera, pero, eh, el, el pueblo, en general, me parece, que también tiene que, hacer esa, eh, reflexión, y decir, bueno, estos medios de comunicación, quieren que no salgamos, a, votar en la consulta ciudadana, y entonces, pues poniéndose, eh, en actividad, pues vamos a salir, a votar, entonces, creo que cada, cada cual, tendrá que hacer, lo que mejor, le corresponde, y eso, eh, se va a ir reflejando, en el cambio, el cambio de mentalidad, de la cual estaba hablando, precisamente, López Obrador, y bueno, hoy también, el presidente, reiteró su llamado, para que Carlos Loret de Mola, transparente sus ingresos, y no lo quiere hacer, Pepe Fuentes, vamos a escuchar al presidente, y ahorita, platicamos. si nos permite publicar, la información que tenemos, que nos hicieron llegar ciudadanos, para que se conozca cuánto gana, y quién le paga, o que sea por voluntad propia, para transparentar la vida pública, que también lo haga Jorge Ramos, cuánto gana, quién le paga, el hijo del señor Krause, León Krause, los dos trabajan para Televisa y Univisión, y ganan muchísimo dinero, y se puede decir, pues es que así se paga en Estados Unidos, o así se paga en México a los profesionales del periodismo, pero no, son sueldos desproporcionados. ¿Por qué se les paga tanto? Porque son contratados para defender grupos de intereses creados. Se les contrata, suena fuerte la palabra, no la voy a usar, bueno, algo más suave, como golpeadores para los movimientos que consideran contrarios. Movimientos que consideran contrarios y que lo son, porque mientras ellos están defendiendo a las cúpulas empresariales que se han encargado de saquear históricamente a este país, pues bueno, en la cuarta transformación, el periodismo independiente se ocupa de llevar a cabo una defensa, una revolución de las conciencias y por supuesto que eso es contrario a lo que ellos desean. Tres millones de pesos mensuales a Loret de Mola, cinco que le puedan pagar a Jorge Ramos, no son muchos desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista de lo que se está jugando. Entonces, imagínate los contratos que les daban por adjudicación directa a Iberdrola, a OHL, a Telefónica, a las grandes multinacionales, pues bien valía la pena contratar a estos sicarios de la pluma para que defendieran su causa. Ahí está la fotografía que estuvo circulando de pues de uno de los dueños, digamos, de los principales accionistas de OHL sacudiendo de las olapas a Enrique Peña Nieto en épocas donde él detentaba la presidencia. ¿En qué película surrealista se ha visto esa? A lo mejor en las películas cómicas, pero que estuviera sacudiendo un empresario de las olapas al presidente de la república, pues eso habla pésimo, no sólo de la reputación de ese personaje, sino de la figura presidencial, pero al mismo tiempo es un retrato minucioso de lo que se estaba llevando a cabo en ese momento. ¿Vale la pena, Pepe, lo que se estaba pagando? Lo que pasa es que estábamos antes de la llegada del presidente López Obrador en un modelo plutocrático, cleptocrático, es decir, el gobierno de los ricos pero corruptos, ¿no? O sea, que ellos institucionalizaron la corrupción a final de cuentas, ¿no? Eso es la cleptocracia y estábamos en un gobierno cleptocrático, estimado Ricardo, y también por otra parte, Carlos Loret de Mola nunca durante ese periodo cuestionó las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, al contrario, las aplaudió, aplaudió a los empresarios, yo nunca vi a un Carlos Loret o a su equipo de investigación o de sus escritores fantasmas investigar sobre la reforma energética, los contratos corruptos, leoninos, que se dieron durante su administración, yo en ningún momento vi que realmente hiciera una investigación sobre la reforma educativa, para nada, este personaje nada más le gustaba el billete y también por otra parte, desgraciadamente, desde que se descubrió, estimado Ricardo, que la información es un negocio, vemos este tipo de mercenarios, que no es el único, estimado Ricardo, como ya lo has mencionado, pero hay muchos que ven la información como como un negocio, y yo creo que ellos no los deberíamos llamar periodistas, perdón, sino cínicos de la información, no sé qué opinas. Completamente de acuerdo Pepe Fuentes, y de ahí que déjeme decirle público memorioso, yo hago el compromiso de ir develando uno por uno a todos estos personajes que son críticos del gobierno de la cuarta transformación, y no porque como dicen ahí, sea yo un tejedor de propaganda, como me bautizó Raimundo Riva Palacio, un personaje al que he desnudado también en sus negocios, en los negocios empresariales que llevó a cabo durante los gobiernos de Mancera, de Felipe Calderón, con la colaboración de su esposa. Por eso, ese ataque, esa tratar de ridiculizar la imagen del periodista, para que la gente lo deje abandonado, para golpear su credibilidad, que es lo que les decía yo público, que es el capital más importante de todo periodista. Entonces, ya develamos lo que les decíamos a Krause, sus negocios, Aguilar Camín, sus negocios, la semana pasada develamos también la verdadera faceta de Ricardo Rafael de la Madrid, el sobrino del expresidente periodista Miguel de la Madrid Hurtado, que, pese a todo, pues, sigue con sus hostilidades en contra de la compañera Nancy Flores de Contralínea, porque es tosudo. Pero cada uno de estos personajes tiene intereses, público, Pepe. Tiene intereses y esos intereses son muy claros y son intereses económicos y de ahí la importancia de establecer este mapa de complicidades, este nado sincronizado que tienen todos estos sujetos y que los podemos decir porque son 30, 40, quizá 50 personajes que se van repitiendo y que prácticamente salen a todas. A lo mejor el público memorioso dirá Ricardo, Pepe, ustedes están hablando casi siempre de Krause, de Aguilar Camín, de Sheridan, de Letras Libres, de Nexus, de Loret, de López Lóriga, de Ebroso, de Latinos, etcétera. Los estoy enumerando ¿por qué? Pues porque son justamente los personajes que han atacado esta transformación pero que además han atacado al pueblo con su clasismo, con su egolatría, con sus raterías que lo han lesionado muchísimo y hacemos o hago yo el compromiso para no arrastrar aquí a mi querido amigo Pepe Fuentes y diga no me metas a mí en tus cosas pero yo sé que tú vienes tu motivación Pepe, dar a conocer y develar todo esto. Claro que sí y sabes que yo siempre te voy a apoyar en esta cruzada en contra de estos corruptos. Tienes mi apoyo Muchas gracias querido Pepe y ya para no andar con cosas aunque usted sabe público memorioso que todo va junto con pegado Sergio Sarmiento pues es un personaje que ha criticado que ha golpeado que ha sobajado que ha ridiculizado que ha adjetivado al gobierno de la cuarta transformación que ha mirado desde desde el hombro para abajo no es un tipo muy alto pero desde el hombro para abajo al pueblo de México Sergio Sarmiento que es empleado ustedes lo saben público memorioso de Ricardo Salinas Pliego y de Televisa y de Junco de La Vega y de quien le pague bien pues ha hecho un negocio jugosísimo con el tema de la educación gente que ha trabajado con él diversas fuentes nos buscaron para darnos a conocer que Sergio Sarmiento había pues llevado a cabo un jugosísimo negocio con contratos por adjudicación directa leonino que le habían dado durante la época de Peña Nieto y de Calderón nosotros hacemos énfasis en el sección de Calderón porque a Regeneración MX pues nos interesó dar a conocer con puntualidad de qué se trataba toda esta trama Sergio Sarmiento público memorioso es dueño de una empresa de una sociedad civil que se llama Jaque Mate Producciones es propiedad de este comentarista y le digo es comentarista porque no es periodista Sergio Antonio Sarmiento Fernández de Lar ese es su nombre completo y bueno pues diferentes testimonios nos dijeron que este editorialista del periódico Reforma se enriqueció y recibió durante los sexenios pasados contratos contratos por millones de pesos por ser conferencista en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en el INEA cuando ustedes Público memorioso Pepe saben sabemos perfecto que ese instituto ha sido pues uno de una de las instituciones más golpeadas durante los sexenios pasados que no contaba con un gran presupuesto pero que le daban a Sergio Sarmiento un millón de pesos más de un millón de pesos concretamente un millón ciento cincuenta mil pesos le pagaban a Sergio Sarmiento por conferencista pero de acuerdo a los señalamientos pues no no dio estas conferencias Pepe no hay fotografías no hay videos el tipo cobró y no se presentó a dar las conferencias un millón ciento cincuenta mil pesos le pagó el INEA a Sergio Sarmiento por impartir conferencias no sabemos si una si dos si tres en estas jornadas de capacitación e integración que tenía este instituto pero que no las dio el panelista del programa tercer gran de Televisa no solamente fue el único que recibió Pepe o sea recibió más recibió un millón ciento cincuenta un millón de pesos setecientos cuarenta y siete mil pesos poquito más quinientos sí o sea es increíble y bueno todos eran por adjudicación directa pero sí yo me pregunto estimado Ricardo y creo que el público también se lo debería estar preguntando qué formación tiene Sergio Sarmiento para hablar temas de educación ese es el el punto también Pepe o sea este este personaje no tiene ningún tipo de formación en temas educativos no cursó estudios de pedagogía no es un profesor que se haya hecho en el fuego de 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 la experiencia no ha estado frente a grupo ha sido un un conferencista en el peor de los casos que ha trabajado para medios de comunicación muy concretos y ha defendido sus intereses entonces esto exalta más cobrarle millones al INEA hacer jugosísimos negocios además con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ese Instituto que durante el Calderonato recibió tantas y tantas críticas y bueno nosotros dijimos ¿será que así fueran las cosas? lo constatamos porque eso es lo que debe hacer el periodista constatarlo le escribimos al propio Sergio Sarmiento para que respondiera ante estos señalamientos hizo mutis hasta el momento no ha respondido hasta el momento pues está hablando de otra cosa no está hablando de pues dar a conocer su formación en temas educativos no está hablándonos de por qué una conferencia o una serie de conferencias tendrían que haberle sido pagadas por adjudicación directa en más de un millón de pesos ¿qué conocimiento tendrá Sergio Sarmiento para recibir esta cifra? nosotros presentamos ahí con datos duros los contratos los contratos que además aparecen en la plataforma de Compranet lo poco que aparece en transparencia porque ya ven que el INAI pues es otro otro pues otra institución que está en el ojo del huracán gracias a Porfirio Vázquez un apoyo maestro Sevilla para seguir desenmascarándolos saludos y abrazo desde Los Ángeles saludos Porfirio de regreso y muchas gracias a ti al público de los datos duros por seguir alentándonos ahí está la firma de Sergio Sarmiento Fernández de Lara que es no solamente el dueño es el representante legal ahí está su firma tuvimos acceso a los informes trimestrales desde la época de Felipe Calderón hasta la época actual y de haber recibido un millón de pesos pues ahora recibe ochenta y tres mil quinientos noventa y un pesos para decir la cifra exacta ha bajado sensiblemente pero también por eso está enojado porque sigue teniendo contratos por adjudicación directa en este instituto hay que informar al presidente de la república ese también es uno de los compromisos que tiene que asumir el periodismo porque el presidente está trabajando desde su trinchera haciendo esta defensa por la transformación desde el gobierno federal desde la posición más alta pero los medios de comunicación deberían de estar haciendo esta tarea claro no la hacen porque obedecen a otros a otra agenda pero están haciéndole el caldo gordo no solamente en latinos en mexicanos contra la corrupción en la impunidad en animal político pájaro político sino que además pues ahí tenemos a Astillero ahí tenemos a Carmen Aristegui que en algún momento se creyó que jugaban a favor no de López Obrador sino de la mejora para el pueblo de México y que no ha sido de esa manera y que están pues colgándose del tema más destacado que en este caso pues ha sido por obvias razones y por la lana a la que se le ha metido pues el tema de la casa donde estuvo viviendo Ramón López Beltrán a eso es a lo que le están entrando no le están entrando a la relación que tiene Sergio Sarmiento con Ricardo Salinas Pliego esta relación de de digámoslo con todas sus letras de sirviente no le están entrando a la relación que tiene con Mario Vargas Llosa en la Fundación Internacional para la Libertad que hace ahí en el consejo junto con Pedro Aspe Armella que fue el el secretario de Hacienda del Salinato que está haciendo con Alejandro Ramírez el dueño y presidente de Cinépolis que financió de acuerdo a trabajos que también hemos publicado la Operación Berlín gracias a Manuel Méndez dice él a su vez gracias por la info saludos So Laguna Campeche saludos hasta allá hasta Campeche es un personaje sumamente polémico Pepe y yo quiero agregar algo estimado Ricardo porque en 2019 este jaque mate producciones recibió si no me equivoco 34 mil 800 pesos ya recibió menos en 2019 ya recibió menos pero igual yo te pregunto y le pregunto también le podemos preguntar a cualquier colega si ha recibido 30 mil pesos por moderar una mesa es decir o sea tú te sientas y ahí está aquí está la orden de pago viene firmada ahí está en un óvalo exaltado a la cantidad y ahí está en otro óvalo amarillo la firma de Sergio Sarmiento por supuesto no ha salido a decir ni pío ¿por qué? ¿en qué consiste moderar una mesa? está Pepe del lado derecho y está del otro lado el personaje que ustedes gusten y manden y mi tarea como moderador es darle la palabra a Pepe darle la palabra al otro integrante los integrantes y eso es todo bueno pues este personaje por moderar una mesa o sea muy cansado ¿y cuánto puede durar una mesa? ¿40 minutos? sí ¿una hora? pues casi 35 mil pesos por moderar pero lo más delirante del asunto es que de acuerdo con la propia gente de este instituto no moderó un carajo o sea no apareció entonces ¿por qué se le dio ese dinero? ¿por qué se le estuvo dando? y eso hay que exhibirlo hay que pues imagínense dar a conocer que en épocas de Calderón en 2007 recibía un millón ciento cincuenta mil pesos y ahora recibe treinta y cuatro mil pues hay una diferencia sustancial Pepe que pudiera ser una de las motivaciones de por qué Sergio Sarmiento que va a cumplir setenta años está próximo a cumplirlo pues esté tan enojado pero además Pepe hay otra cosa y a mí me gustaría que le entraras a este tema a ver dime porque yo te quería comentar algo por ejemplo de la fundación de la libertad que es que la maneja este Mario Vargas Llosa yo te quiero comentar un dato fundamental porque en los programas que tiene Sergio Sarmiento en ADN 40 que pertenece a TV Azteca y este a su vez a Ricardo Salinas Pliego ha invitado personajes estimado Ricardo que traen la agenda bueno la agenda de los libertarios ha invitado a Agustín Laje ha invitado a la guatemalteca Gloria Álvarez y a la otra politóloga argentina Antonella Martínez los ha invitado para poder llevar esta agenda de los libertarios por eso el último tema que tú abordas en tu investigación pues este personaje se siente muy libertario incluso hay que recordar que uno de los teóricos de los libertarios era Moonray Rodba que decía que incluso podías vender a tus hijos ¿no? a otra persona etcétera se trae una ideología medio loca ahí que era la nueva libertad y este personaje encabeza esa nueva libertad y por eso ha invitado a otros personajes incluso hay que recordar estimado Ricardo que en el consejo de esa fundación de Mario Vargas Llosa están con el consejo académico Enrique Krause que ese es otro personaje o sea traen una agenda en común y también ahí tiene Mario Vargas Llosa a su hijo Álvaro Vargas Llosa que es un parásito es lo que quería decir es un parásito que trae la agenda del antipopulismo que incluso escribieron un libro chafísima que se llama El estallido del populismo en donde Enrique Krause replica su mismo artículo del mesías tropical y reúnen a otros politólogos para poder atacar a los gobiernos progresistas en América Latina ese es el dato que quería dar y que es muy revelador porque ahí es donde empieza a tomar cuerpo lo que dice López Obrador hay una agenda en común son personajes que están persiguiendo el mismo objetivo denostar descalificar manchar la imagen del gobierno federal de la cuarta transformación con vías a que no haya continuidad en la transformación del país déjenme decirle que otra cosa que escandalizó de la figura de Sergio Sarmiento es algo que tiene que ver con un texto que publicó en su columna Jaque Mate así le pone prácticamente a todo le pone así a su compañía a su empresa a su sociedad civil le puso así a su columna que ha sido una columna itinerante Jaque Mate y que precisamente en épocas de pues de Felipe Calderón eran esas épocas todavía en 2009 en octubre de 2009 Sergio Sarmiento escribió un artículo una reflexión pues una reflexión llamémosle así escandalosamente íntima y que a muchos nos pareció revelar ciertos rasgos pues de parafilia yo digo parafilia pero otras personas dijeron que se trataba de un asunto que revelaba rasgos pedófilos pero nosotros no queremos calificarlo de esa manera pero los invitamos público a que lean este reportaje que se publicó en Regeneración pero que aquí podemos ver en esta imagen donde Sergio Sarmiento dice porque déjeme darle un pequeño contexto rápidamente sale en defensa de Roman Polanski el director de cine judío que durante aquella época había sido denunciado por haber tenido relaciones sexuales cuando él tenía 40 años con una menor de edad que tenía 13 años entonces Sergio Sarmiento asume la defensa de Roman Polanski y dice que le parece que las relaciones sexuales a ver si lo puedes poner Alexis para que sea muy puntual pues y le demos a conocer dice sin embargo estoy convencido apunta Sarmiento de que las leyes que prohíben las relaciones sexuales consensuadas de menores ya sea con otros menores o con adultos con adultos son simple reflejo de una actitud moralista es decir este personaje se pronuncia a favor de que los menores pueden tener relaciones sexuales con adultos y que si se prohíbe eso será de acuerdo con Sarmiento el reflejo de una actitud moralista publicó esto habla por sí mismo de la catadura de este personaje que cuando retomamos esta información que fue publicada de su puño y letra en el periódico Reforma y que fue compartida en los veintitantos periódicos donde se replica su columna pues escribió el propio Sarmiento es decir hay gente que dijo que se trataba de rasgos pedófilos pero nosotros no lo calificamos ustedes pueden leer esto y tendrán la mejor opción pero de acuerdo a esto pues es algo polémico ¿no Pepe? por supuesto yo cuando lo leí por primera vez porque pues en ese momento en 2009 pues todavía no tenía conciencia política y no leía los medios de comunicación tampoco los periódicos pero ver este tipo de declaraciones estimado Ricardo no son las únicas incluso en sus programas ha tenido otras peores porque él se dice muy libertario que hay mucha libertad que puedes estar con quien quieras porque ese es el ese es el mercado ¿no? para ellos porque Sergio Sarmiento ve a todo incluso a los seres humanos como un mercado incluso yo he visto que este tipo de libertarios han dicho que ellos son como que la izquierda y la derecha a ellos no les importa con quien te acuestes y tampoco les importa con quien haces negocios esa es la libertad para ellos así lo he visto y Sergio Sarmiento aplaude a Javier Milei en Argentina ante esas declaraciones entonces ¿qué nos podemos esperar de este personaje? que es un un completo orate también hay que decirlo lleno de facundia y de lugares retóricos pero que es un beligerante absoluto un espantajo y bueno pues esta es la catadura de Sergio Sarmiento de este personaje que pues en esa columna que insisto a mucha gente le ha parecido revelar estos rasgos pedófilos apunta que está convencido de que las leyes que prohíben las relaciones sexuales consensuadas de menores pues es una actitud moralista y llega a los extremos de decir para cerrar esa columna abyecta la enorme mayoría lo hacen porque quieren son las palabras de Sarmiento ya sea con otros menores o con adultos dice dice este señor y apunta que castigarlos o a ellos o a sus parejas por hacer lo que siempre han hecho es un absurdo legal y moral sale con la pendejada perdón que me haya exaltado perdón pero este tipo de cosas o sea vives en una en una sociedad en una sociedad donde se protege a los niños a las niñas a los menores de edad a toda la población pero que un cabrón como este y perdón por el exabrupto público memorioso en un medio de comunicación nacional haga este tipo de declaraciones y que se pronuncie a favor de que los adultos puedan tener relaciones sexuales con niños perdón es una chingadega es una asquerosidad ya no me pude contener Pepe Fuentes y dale la 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 palabra Villegas porque yo estoy en este punto de coraje si da mucho coraje estimado Ricardo es una es un artículo de Indominia yo si lo veo así desde que el primer momento que lo leí pero vamos a darle la bienvenida al maestro Gerardo Villegas quien es escritor editor y también director general de de pleroma me da mucho gusto saludarte Villegas como estás muy bien Pepe querido Ricardo pues completamente de acuerdo con las consideraciones intempestivas respecto a este Mequetrefe que por cierto recibió una condecoración la más alta instaurada por el presidente Charles de Gaulle en 1952 que es caballero de la orden de las letras y la cultura es decir es un hombre que ha ido cocinando su prestigio a través de pues de ciertas polémicas también es miembro de un consejo editorial en el foro internacional de Davos que es como la internacional del capitalismo salvaje y bueno estas consideraciones lo impactante es que se hacen una vez que se había develado el asunto de la pederastía de los legionarios de Cristo y bueno el asunto que no debemos olvidar independientemente de lo que se puede opinar de Lidia Cacho pues ella develó destapó una cloaca terrible en el sistema político mexicano respecto a la pederastía entonces este tipo de consideraciones pues tampoco son ajenas al periódico Reforma al principio de la publicación cuando apareció el suplemento El Ángel por ejemplo recuerdo hubo un columnista que fue asesor de presidencia en la época del salinismo llamado Gerardo de la Concha que tenía una columna en la que exaltaba precisamente todo su lado fascistoide e incluso justificó el asesinato de varios soldados del ejército zapatista de liberación nacional durante la crisis de los zapatistas en la época del salinato entonces Reforma siempre ha sido un periódico de ultraderecha sus escritores estrellas entre ellos Enrique Krause muchos de los de los que hemos platicado el día de hoy pues bueno también han encabezado campañas de odio debemos recordar que el 30 de abril día del niño del año 2019 emitieron una carta encabezada por Enrique Krause para exigir que el doctor Jalife el analista geopolítico también columnista de la jornada no participara en el gobierno y hay plumas escandalosamente conocidas están gente del grupo Nexus esta gente de bueno evidentemente Pérez Gai Rafael Pérez Gai Héctor Aguilar Camín Enrique Krause pero más allá de estos nombres Gerardo a mí me gusta yo te quiero preguntar o sea estamos ante un personaje que está defendiendo las relaciones sexuales de un de un niño de una niña con adultos y lo está escribiendo en un periódico que con la cara de palo pues se ha pronunciado como un como un periódico crítico independiente neutral objetivo y este personaje está sentado en los foros de las televisoras más influyentes de este país y quizá en toda Latinoamérica hablando de temas de corrupción hablando de la escasa moralidad del gobierno de la república pero al mismo tiempo está promoviendo pues un actitud que calificaría de pedofilia en muchas partes del mundo Gerardo y eso a mí me parece no solamente escandaloso sino revelador el tipo de personaje que está detrás de estos golpes al gobierno al presidente al pueblo y este personaje con qué cara Gerardo puede presentarse en esas tribunas y decir que es un sujeto ejemplar definitivamente es un ejemplo de la doble moral de la ultraderecha porque la derecha moderada por ejemplo como se conoció en la época de Castillo Peraza quien fue uno de los últimos ideólogos del PAN no tiene que ver nada ya con este cinismo que representa la ultraderecha que está encabezada precisamente por esta mafia que se aglutina que atienden intereses comunes el mismo discurso ellos sí son definitivamente discípulos de la agenda setting aquella teoría que se escribió en la universidad de Carolina del Norte respecto a que las empresas mediáticas pactaban con los gobiernos y a su vez con corporativos mayores por eso es que vemos inclusive en periódicos como la propia jornada por ejemplo las mismas notas la misma redacción es decir no hay análisis y precisamente este tipo de personajes son los que dan precisamente la cara sin embargo tienen exabruptos diabólicos en este caso como la exaltación en el caso de Gerardo de la Concha al asesinato y justificación de un asesinato de zapatistas que es un hombre que ya está olvidado afortunadamente del panteón literario y periodístico y bueno y el caso de Sarmiento en este caso también es representativo porque no solamente lo que se ha revelado en Regeneración el día de hoy habla del personaje y su doble moral sino también habríamos que ver la cadena de favores o la red de corrupción que hay dentro de los funcionarios que dieron el dedazo para que la adjudicación directa llegara y no solamente a él sino a los Krause a los Aguilares en fin y sobre todo que no hay un registro de que ese trabajo se haya llevado a cabo cuáles fueron los criterios y bueno volvemos a lo mismo que yo menciono muy comúnmente es que la estructura burocrática a ese elefante reumático del que habla el presidente constantemente sigue funcionando dentro de las estructuras burocráticas yo es muy es muy plausible este este gran reportaje que nos entregas yo creo que habría que averiguar la cadena de favores quiénes son esos funcionarios y preguntarles cuáles son los criterios profesionales porque este hombre tiene un título en filosofía en Francia es su único galardón académico tiene algunas publicaciones por allí y por allá como bien mencionas los programas de televisión pero en realidad es un hombre gris que creció a la sombra es más él comienza a trabajar en la revista siempre a los 17 años la de Pajés de Pajés Yergo entonces los orígenes de esa revista son oscuros son nazis o sea Pajés Yergo padre se enorgullecía de este de haber sido de los pocos nazis mexicanos y bueno la actitud de su hija pues no no está muy distante precisamente de un gobierno o de una opinión liberal liberal en el buen sentido este como ahora me lo mencionamos este quiero preguntarle el siguiente bueno la siguiente pregunta pero antes quiero agradecerle a Lola Flores por su super chat que nos dice gracias nos manda 100 pesos también quiero agradecer a Manuel Méndez Manuel Méndez quien dice más que al gobierno es al pueblo el golpeteo y también quiero agradecer a Harold 1969 Dune por los 100 pesos que nos manda muchas gracias esto nos motiva para seguir con un periodismo independiente nosotros no tenemos nada que ver con los medios corporativos no tenemos los teleprompters ni nada aquí estamos desde nuestras casas sin ningún estudio pero para continuar con este análisis maestro Villegas yo te quiero preguntar aparte de que los periodistas pues estaría bien que exhibieran cuánto ganan no estaría interesante hacerles un examen psicológico para no tener este tipo de personajes bueno quizás suene tonta mi pregunta pero al ver este tipo de comentarios o este tipo de artículos no es necesario que se les haga un examen psicológico tu audio ahí yo creo que acusarían como es su costumbre de una campaña de odio de una persecución si ya con con la el cuestionamiento de ya no hablemos de cuánto de cuánto ganan en el caso de Loretito sino de dónde proviene el dinero porque insisto Latinos no factura grandes marcas de publicidad sino que proviene de una de una familia farmacéutica que a su vez amasó una fortuna que nosotros no sabemos o probablemente sospechamos que no viene precisamente del trabajo de de un de un no sé de un luchador social como el caso del presidente entonces yo creo que ya llegar a a ese asunto de un examen psicológico lo que sí es impactante en este caso de de Sarniento ahora sí que evocando al periquillo Sarniento si es exhibir precisamente ese comportamiento cuestionarlo y sobre todo divulgarlo ante cierto tipo de instancias porque por ejemplo recordemos el escándalo de Harvey Weinstein en Estados Unidos el productor que únicamente fue el asunto del acoso sexual y digo solamente como un eufemismo porque logró un movimiento mundial ahora la pederastía en México está de alguna manera normalizada y que un líder de opinión en tiempos de de Calderón y su y su mano derecha García Luna propague este tipo de mensajes no solamente están incitando al delito a Marcelino Perello que en paz descanse el columnista de Excélsior el ex líder bueno líder del 68 por un exabrupto de 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 que se le fueron la boca en una transmisión radial pues le costó el trabajo le costó el desprestigio el hinchamiento y posteriormente le costó la vida entonces esto no 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 fue un 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 exabrupto ni se fue de la lengua fue también una super jalada fue una cosa terrible lo que dijo Marcelino hablaba de una violación y si no había este bueno fue un asunto desdichado también pero bueno este personaje está ahí por lo menos Marcelino era un tipo frontal un tipo digamos muy expresivo por lo decirlo con un eufemismo pero este es un doble moral es un personaje que habla desde la tribuna de la superioridad intelectual y que está haciendo estas defensas que agradarían mucho a los pedófilos y por otro lado pues está cobrando en los en el instituto donde se evalúa pues a la educación y este sujeto no tiene formación en ningún tema educativo y ahí está y ese es el cuestionamiento Gerardo Villegas ¿con qué cierras Gerardo? ir a este tipo de personaje y a su vez no solamente las fortunas que han amasado sino la de donde en el caso de gobierno averiguar ahora sí santo y seña de los funcionarios para que den una explicación pública cuáles son los criterios para otorgar una adjudicación directa sobre todo en temas educativos y culturales porque si nos vamos a las grandes fortunas que se amasaron a través de Pemex por decir algo o las mineras estaríamos hablando ya del ahora sí del gran capital finalmente estas son es un es un dinero es un mundo de dinero y se tiene que exhibir se tiene que explicar y bueno también yo creo que el gobierno en ese sentido a través de ya sea la unidad de investigación financiera al propio presidente o a la entidad la Secretaría de Hacienda pues también pedirles cuentas en ese sentido cuáles son las leyes orgánicas institucionales para dar o no el el beneplácito de un negocio porque realmente esto es un negocio nada que ver con la educación y mucho menos con la educación de los adultos que ha sido como bien como bien mencionaste uno de los temas más abandonados incluso a nivel mediático para cerrar la última vez que se hizo algo a nivel mediático fue en la época de Jolopo de José López Portillo a través de una telenovela que se llamó al salir el sol donde promovían la educación para los adultos estamos hablando de los años setentas y ochentas desde entonces no ha habido campaña mediática al contrario se ha ido desarticulando la educación y bueno y porque este hombre si ganó esas cantidades y porque sigue siendo parte de alguna forma de la nómina querido Ricardo querido Pepe gracias gracias Gerardo Villegas ¿dónde te seguimos para continuar esta conversación Gerardo? pues en twitter arroba arroba pleroma cero en mi página de bueno en mi canal de youtube Gerardo Villegas editor y aquí lunes miércoles y viernes si Dios quiere pues aquí en los datos duros con ustedes y el público conocedor muchas gracias muchas gracias Pepe Fuentes pues ya llegamos al final de los datos duros el tema está candente y sin duda sin duda saldrá a relucir porque Sergio Sarmiento tratará de pasar página no lo vamos a dejar hay que recordárselo hay que recordárselo porque pues uno de los principales capitales de estos sujetos es que la gente se olvide pero no el público es memorioso el público es mayor de edad dice López Obrador y no se va a olvidar de este tipo de atrocidades para que no vuelvan a estar en ningún lugar donde puedan lesionar al pueblo de México a las instituciones y ojo a los menores de edad Pepe si es un tema que debemos todavía seguir hablando estimado Ricardo porque ese artículo que hace Sergio Sarmiento pues es alarmante es alarmante porque es un pensamiento que quieras o no lo están leyendo algunas personas y pueden ser su argumento posteriormente entonces yo por eso decía lo de la prueba psicológica cuando trabajen en los medios corporativos porque hay tanto enfermo y puedo dar nombres pero no quiero que arda ahorita el chat aquí en los datos duros pero hay mucho enfermo estimado Ricardo ahí tenemos a Andrés Remer y ahí me detengo o sea tenemos a gente que incluso ha abusado de niños y ahí los tienen en los medios corporativos por eso hay que hablarlo querido Pepe Fuentes y hay que hablarlo con sustento hay que hablarlo con datos duros y bueno pues llegamos al final de los datos duros Pepe Fuentes ¿dónde te seguimos o qué? Bueno a mí me pueden seguir este para que crezca por lo menos en números ¿no? porque pues ya ya en estatura pues no pero podemos crecer todavía en Twitter me pueden seguir como José Manuel Fuentes también hoy me pueden leer en Regeneración MX con un artículo que publiqué sobre Ted Cruz donde desnudo este personaje sus intereses quién es de dónde salió ahí lo pueden encontrar en el portal de Regeneración MX y por cierto no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Regeneración MX nos pueden seguir en Facebook Twitter Instagram también en nuestro canal de YouTube si no han compartido este programa este gran programa háganlo ¿qué esperan? pueden hacerlo con todos los seres queridos que quieran con sus amantes con sus tíos lo que quieran pueden compartirlo y también nos pueden seguir en nuestro portal de Regeneración MX en donde pueden seguir esta investigación yo les recomiendo que la lean que la compartan y que siga el debate de las ideas estimado Ricardo fue un placer estar contigo como siempre hasta mañana hasta mañana querido Pepe Fuentes y gracias gracias por tu participación como siempre un deleite gracias también a Salomón Méndez por su superchat me parece excelente que se exhiban a esos mal llamados periodistas buen trabajo gracias Salomón gracias a ti como siempre también Salomón a todo el público memorioso de los datos duros y si todo marcha bien nos encontramos aquí sin falta el día de mañana compartan este programa amigos enemigos dice Pepe a sus amantes compártanselo a Sergio Sarmiento y a sus huestes nos encontramos el día de mañana buenas tardes ¡Gracias a todos!